Ángel Álvarez Vega, secretario general del Mercado La Luz, indicó que la pasada Feria Estatal de León no presentó un beneficio importante para dicho sector de cuero, calzado, marroquinería y textil, a diferencia de otros años cuando recibían clientes de distintas partes del país, señalando que el reducido aforo que tuvo dicha celebración, comparado con ediciones anteriores, se vio reflejado en esta zona, donde no hubo reactivación económica durante temporada ferial. Para nosotros no fue tanto, en este caso de nosotros, tal vez el que vende el producto ha terminado, sí, no como otros años que tenemos la feria y tenemos visitantes de todos lados. Sabemos que la feria no fue el mismo aforo que tenía de los 5 o 6 millones en dos años, con 2 o 2 millones y medio que tuvo. Entonces, mucha gente local, en este caso, y poco, poco, poco nos visitaron. No como otros años, sí tuvimos visitantes realmente a la feria, pero muy poco. Entonces, estamos en espera del próximo AMPIC, eso sí, en el AMPIC porque tuvimos AMPICs virtuales, en este caso, y algunos híbridos, pero viene el AMPIC y ahora sí físico, que ese es el que nos ayuda y nos refuerza totalmente a lo que es el AMPIC. Álvarez Vega expuso que aunque el mercado ya trabaja al 100% con sus 340 locales abiertos y manteniendo las medidas sanitarias, los locatarios han optado por continuar trabajando con horario reducido, pese a que ya no hay restricción en ese rubro, enfatizando que tanto el comerciante como el cliente se está adaptando al nuevo horario de trabajo, que es hasta las 18 horas, es decir, una hora menos de lo establecido previo a la pandemia. No, no, hasta las 6 de la tarde, 5 y medio, 6, y ahí tiene ahorita, trabaja, hay una peletería del señor Bernal que trabaja, él cerraba a las 2 de la tarde, regresaba a las 4 y iba a las 6, ahorita trabaja a las 3 de la tarde y se va, agarra corrido. Y eso también ha venido a que el cliente también se acostumbre a esos horarios, tanto en vía digital, ¿verdad?, o en las redes sociales, como físicamente. Sí, 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 pero ya si vamos de aquí a esta hora, que ya van a ser las 4 de la tarde, cada vez vamos a ver más locales cerrados. Usted llega aquí a las 6, 6 y media y ya ve todo cerrado. Ya antes era a las 7, 7 y media. Y quieren que sigamos trabajando en ese horario, vamos a ver cómo nos resulta, vamos a ver la demanda también de la gente, nosotros tenemos la costumbre de encuestar a nuestros clientes, cosa que no lo hicimos precisamente por pandemia, este año ya empezamos a encuestar, y es donde la gente nos dice que queremos ampliación de horarios, queremos que no nos... a veces hasta nos dicen, hay locales que nos quieran hablar de la comida, ¿no?, y queremos que todo esté abierto. Entonces, esa es la parte que vamos a manejar, que el cliente nos diga qué es lo más... Luis Medel, Noti13.